¡Ánimo! Muchas felicidades, los dejo con unas palabras de nuestro ganador. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Bueno, pues eso es lo que esta pequeña agencia que hace dos años no existía y a la que le dijeron que sería imposible que lograra esto, ha podido conseguir. Entre otras cosas, Advertising Age también nos ha nombrado la mejor agencia independiente del mundo. La revista Campaign nos ha nombrado la agencia más hot de Latinoamérica. Mercado nos ha nombrado la agencia independiente de México en 2015, 2019 y 2020. Es decir, hemos logrado lo que hemos logrado porque creemos que lo podemos hacer, porque creemos en nosotros y porque no dejamos que nos digan que no. No dejes nunca que nadie te diga que no. Eso es lo que quiero dejarles muy claro con estos cuatro puntos y con esta plática. Y decirles que persigan siempre sus sueños, siempre. Por increíbles, imposibles o estúpidos que parezcan, persíganlos. Hagan que las cosas sucedan. Por lo menos vean si se puede. No se priven nunca de perseguir algo que quieren hacer. Los quiero dejar para terminar ya la plática que me pasé un poquito de la hora. Y si alguien tiene preguntas, bienvenidas. Pero los quiero dejar con un comercial que vi hace tiempo que también me fascina, que resume muy bien todo lo que les quise transmitir el día de hoy. Quizás de una manera mucho más creativa de lo que yo lo pude haber hecho. Que es un comercial para Nike, una marca que yo admiro mucho. Y que habla mucho de esto, habla mucho de los sueños y de perseguir sus sueños. Y se los pongo. Ojalá les guste. Es un comercial que hizo Waydan and Kennedy en Estados Unidos. Que me parece una poesía también. Entonces, nada, se los dejo para que lo escuche. Para que lo vean. Si las personas dicen que tus sueños son locos son locos. Si se riegan a lo que piensan que puedes hacer. Bien. Stay de esa manera. Porque lo que no los creadores no han de entender es que llamar un sueño locos es no un insulto. Es un complimento. No se acercie a ser el campeón en tu escuela o el campeón en el mundo. Ser el campeón de nunca. No picture yourself wearing OBJ's jersey. Picture OBJ wearing yours. No sétale por la homecoming queen o linebacker. Do both. Lose 120 pounds and become an Ironman. After beating a brain tumor. Don't believe you have to be like anybody to be somebody to be somebody. If you're born a refugee, don't let it stop you from playing soccer for the national team at age 16. Don't become the best basketball player on the planet. Be bigger than basketball. Believe in something. Even if it means sacrificing everything. When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football, play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. And if you're a girl from Compton, don't ask if your dreams are crazy. Ask if you're crazy enough. Well, nothing, guys. With that, I'll end. Let's give you this message. Remember that nothing happens. In life you have to get it. And get up and keep going. And that's what leads you to success. We have in the agency these tazas that we give to the people when they arrive. For that every day when they drink coffee, they get comforted and they know that it's okay to have a success. So, I hope you can leave something in this conversation. If you have any questions or anything, I'm glad to hear them. And, well, thank you for listening to this hour. I hope you've seen the videos and other videos, because I don't see them. I'm going to leave them to share. Well, I'll leave my notes for if you want to put them in contact with me. I'm going to do it in the agency. I'm going to do it in the... No sé if you know them, but we have also a school of creativity in which we give us courses to people like you, to professionals, to help them to be better creative in life, which is called the Academia Mexicana of Creativity. I'll leave them in our social networks for those who are interested. And, well, thank you very much for listening to me. I'll leave you to share if you have questions or whatever you want. So, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. De verdad, estuvo increíble. Sí, Nat está aplaudiendo allá y ya la vi. Y de verdad, sí, aplausos. Nos encantó. Aquí ya todos están aplaudiendo. Muchas gracias. De verdad, una inspiración total. Y qué mejor manera de cerrar este comday, este día de creatividad, de inspiración, que con tus palabras, con tus ejemplos, con tu trayectoria. Padrísimo. Entonces, voy a dejar de hablar para que todos los que quieran preguntar algo, por favor, alcen la mano, manden sus preguntas al chat y poder platicar. Buenísimo. Yo aquí, pues, está. Si alguien quiere prender el micrófono y comentar algo, preguntar cualquier cosa, bienvenido. ¿Tú les vas dando la palabra o cómo hacemos? Porque no entiendo. ¿Quieres, este, Valeria Caballero, que hiciste la primera? Sí. Este, hola, Raúl. Una mega pregunta. Me gustaría, o sea, a mí me gustaría dedicarme a la publicidad. La verdad es que es como de las ramas a las que me quiero ir. Y no sé si ustedes estén aceptando para practicantes, para en sí, en algún momento, ya cuando esté más grande, poder ir a hacer las prácticas con ustedes. Claro. No, claro, vale. Encantado. Sí. Nosotros tenemos un programa de trainees en la agencia en el que siempre recibimos chicos como ustedes para, nada, para que vengan a la agencia y hagan sus prácticas. Algunos de ellos, de hecho, se quedan trabajando después en la agencia y, ¿no? El día que quieras, bienvenida, ¿sí? Ahí están las redes sociales de la agencia, las mías, lo que sea, y nos pones un mail y tal. Yo no sé bien cómo se va a cabo el programa porque lo coordinan las chicas de cuentas y tal, pero sí, sin duda, encantado. Siempre le abrimos la puerta al talento. Uno nunca sabe dónde puede estar el buen talento. Así que, bienvenida. ¿Alguien más? Andrea. Yo veo ahí manitas, pero no sé quién es. Hola, buenas noches. Oye, gracias, este, de verdad, no sé, siempre quise, no sé, yo me acuerdo que me enamoré de un comercial de Coca-Cola de chiquita, no sé, me enamoré de la publicidad como, no sé, esperando el taxi o el camión en la lluvia, o sea, viendo el parabús, este, en el coche, escuchando canciones y viendo espectacular. O sea, como, me enamoré de todo eso, de todo. Entonces, este, escucharte es como una gran inspiración. Tenía la misma duda que Vale. Bueno, yo ya estoy como en, ya estoy a 15 días, literal, de graduarme. ¡Wow! Felicidades. Siempre creí que, no sé, que era muy difícil, ¿no? Acercarme a Anónimo, o sea, como por el, no sé, por todo lo que mencionan siempre de la agencia. Entonces, escucharte. ¿Qué mencionan de la agencia? ¡Qué horror! Que es difícil acercarse. ¿Cómo? Yo, de mi maestra, yo he escuchado que es como la agencia top, ¿no? O sea, pero en el sentido de, más que de cuentas y todo eso, como de ideas, de transmitir, que yo creo que es como lo importante, ¿no? De todo esto. Y, pues, este, no sé, más que duda o lo que sea es como gracias, ¿no? Por mover esa chispita, ¿no? Dentro de todos, de motivarnos, de ayudarnos a buscar herramientas, ¿no? Para lograr ese sueño que tenemos todos dentro. Y, pues, este, un honor conocerte, ¿no? Y escucharte y, no sé, siento que eres una persona muy, 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 muy neta y eso es muy difícil de encontrar. Muchas gracias. Te lo reconozco. Muchas gracias. Qué linda. No, muchas, muchas gracias. Primero, gracias por lo que me dices y por la agencia. Yo te voy a decir, la realidad es que la agencia, a ver, somos una agencia independiente que tiene los recursos que tiene y que no, nosotros lo que tratamos de hacer, y lo que yo le digo siempre a la gente es de trabajar todos los días con ganas de trascender, ¿no? Y con mucha pasión por lo que hacemos para, para no ponernos techos, ¿no? Y para tratar de ser los mejores en lo que hacemos. No por otra cosa, sino porque, porque me parece que uno tiene que apostar a eso en la vida, ¿sabes? Y, y, y en ese sentido, sí, afortunadamente hay mucha gente que quiere venir a la agencia. A mí me encanta eso porque, porque eso a mí me permite nutrir a la agencia de gente muy apasionada. Que para mí eso es lo principal, ¿me explico? Yo siento que cuando uno está empezando su carrera, no es tan importante el talento, porque el talento sí se puede pulir. Lo que no se puede pulir es la actitud, ¿me explico? Y las ganas y la pasión, esa se tiene o no se tiene. O sea, hay gente que tiene pasión y hay gente que es de hueva. Entonces, este, entonces, en ese sentido, sí, obviamente, siendo mucha la gente que quiere venir, pues de repente se nos complica. Yo quisiera recibir a todo mundo, ¿no? Y tener la agencia llena de gente trabajando, pero a veces no, no tenemos la capacidad de hacerlo por, pues porque no tenemos el dinero para pagarle a tantos o qué sé yo. Pero, pero créeme que al menos en términos de poder acercarse a la agencia y hay muchos chicos que vienen de visita, incluso universidades que vienen a conocer la agencia y tal. Y sí, hay un programa de trainees en el que, en el que siempre se puede, ¿me entiendes? Y créeme que no, me, 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 me honra mucho lo que dice tu maestra en términos, yo no sé si somos los mejores o no, nos gusta pensar que trabajamos todos los días para hacerlo, ¿me explico? Y ese es el sueño que tenemos. Pero, pero de la misma manera, una cosa que yo siempre le digo a la gente es que ya no hay que creérsela demasiado, ¿sabes? O sea, cuando tú te crees el mejor en lo que haces, ese es justo el momento en el que dejas de serlo, ¿me explico? Entonces, yo siempre trato de que, de que toda la gente en la agencia, no, no yo, sino toda la gente talentosa que hay en la agencia, se acuerde siempre de que alguien le abrió la puerta por primera vez y de que alguien le dio una oportunidad y que nunca se olvide de eso, porque hay mucha gente que se olvida y luego, sobre todo los creativos, ¿me explico? Somos como, tendemos a ser como muy mamones y muy ególatras y yo trato de meter en la gente todo lo contrario, o sea, que siempre sean muy humildes y que siempre reciban a la gente que quiere venir a conocer la agencia porque, porque siempre alguien te abrió la puerta, entonces tú tienes que abrirle la puerta a alguien más, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con todo esto y a todos es que encantados de recibirlos cuando, cuando quieran. No con eso los puedo garantizar que los podemos contratar, ¿no? A todos, pero, pero siempre hay oportunidades y siempre vemos la, la chance de, de apoyar al talento. Y muchas gracias por lo que, lo que dices. Gracias a ti. Y gracias a todos por lo que veo que están escribiendo acá, qué lindos, la verdad. Sí, Raúl, una pregunta. Sí. Dos minutos, una pregunta muy rápida. Ya nos has hablado de las características de, de Anónimo, pero ¿cómo, cómo definirías tú la cultura organizacional de Anónimo? ¿Cómo, y cómo, y cómo la compartiste, cómo la creaste y cómo lograste que las personas que se fueran integrando a lo largo del tiempo compartieran la visión? Mira, es, es una buena pregunta la que me haces y, y te voy a contestar. No sé si la, la, la respuesta vas a decir que soy un parado, pero la realidad es que a veces ni yo mismo sé, ¿sabes? O sea, es como, yo, yo siento que la cultura se, se forja con el ejemplo. No, 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 no es algo que tú puedes poner en un papel y de repente decirle a la gente, chicos, sean apasionados, ¿no? Yo, yo, yo siempre he sido un convencido de que, de que uno, o sea, tus padres te educan con, con el ejemplo, ¿me entiendes? A mí mis padres nunca me dijeron hay que ser así en la vida. Mis padres eran de una manera que yo vi cómo eran y entonces me formé, ¿cómo? Me formé. Y, y si yo siento que lo mismo ocurre con las empresas. Cuando hay gente, yo siento que la cultura, yo, yo te voy a decir, yo, yo siempre tuve claro lo que yo quería de mi, de mi compañía como un sueño, ¿me entiendes? De llegar a ser la mejor agencia del país y de, y de tener a gente apasionada y de trascender. Y lo que trato es de ser congruente. Trato de que la gente que trabaja conmigo vea que yo soy así, vea que yo soy congruente con lo que digo, con lo que hago. ¿Cómo abordo la publicidad? ¿Cómo me apasiona? ¿Cómo defiendo las ideas? ¿Qué tipo de ideas buscamos? Y entonces lo que hago es que trato de contratar a gente que sea mejor que yo, ¿me entiendes? Y, 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 y eso. Yo estoy convencido que en la gente, de que en la agencia hay gente mucho más talentosa que yo. Y, y, y eso también es fundamental. O sea, hay muchas personas, les da miedo tener a gente mejor que tú porque te van a quitar el puesto, porque te van a sobrepasar. Y, y yo creo que eso es una estupidez. Yo creo que siempre tienes que rodearte de gente muy talentosa y después dejarlos trabajar, dejarlos trascender. Entonces, yo te diría, la, la cultura organizacional, yo te diría que la, la implementamos con el ejemplo. Es la mejor respuesta que te puedo dar. O sea, es decir, dejándole claro a la gente, o sea, yo le digo a la gente, no se preocupen por cagarla, porque nunca voy a correr a nadie que la calle. Entonces, con eso, fomento un ambiente de libertad en el que la gente se siente libre de, de experimentar porque sabe que, que su trabajo no está en riesgo, por ejemplo, ¿me entiendes? Por ejemplo, nosotros hemos renunciado a clientes que nos pagan mucho dinero, pero que no, pero que no confían en lo que hacemos. Entonces, al hacerlo somos congruentes. Entonces, la gente ve que perdemos dinero, pero que somos congruentes con lo que somos. Entonces, lo que te quiero decir es que es una cultura que no está puesta en un papel, no está puesta en un manifiesto, no está, no está, no está. Es una cultura que más bien se vive y se respira todos los días en la agencia, ¿sabes? Y, y, y es con el ejemplo. Yo siento que el problema que tiene la publicidad en este país es que no hay congruencia. Si ustedes se meten al sitio, a la página de cualquier agencia, van a ver cosas como somos creativos, irreverentes, este, la, la creatividad es lo primero, y luego cuando ven el trabajo de esas, de esas mismas agencias, van a ver que el trabajo es una mierda, ¿me explico? Entonces, yo lo que pienso es que no hay congruencia. Yo, por lo menos, lo que trato es de ser congruente y eso culturalmente es lo que hace que la agencia trascienda, ¿no? No sé si con eso pude contestarte, pero, pero te mentiría si te dijera, no, tenemos un manifiesto con, con un decálogo. No, no es así. Es, es simplemente generar un ambiente de libertad, de diversión, donde yo siempre digo, quiero que la gente venga a la agencia, que la gente venga a la agencia a ser feliz. Y en la medida que la gente sea feliz haciendo lo que hace, va a dar su 100% y vamos a tener mejores ideas. Eso es, digamos, lo, lo más, lo más cercano a una cultura que yo podría explicar, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Y seguimos con Nat Cepeda. Hola, Nat. No los veo, pero bueno. Tengo que preguntar que, o sea, tú piensas que la creatividad es, o sea, es fundamental, así, demasiado, en tanto en la vida, en la publicidad, en el sentido de que, este, en algún futuro, esta pueda como que, o sea, que toda la publicidad ya se base en la creatividad. Porque ya sé que la publicidad se basa en otras cosas, pero ya que la publicidad te cuenta literalmente de la creatividad a tope. Sí, mira, yo, primero, yo creo que la creatividad es una característica inherente al ser humano, que es quizás la, la característica que más le ayuda a una persona a triunfar en la vida. Yo creo firmemente en eso. Yo creo que, y no solamente en la publicidad, yo, yo creo que la creatividad es una herramienta para cambiar al mundo. Y yo creo que la, la creatividad es una herramienta para que te vaya bien en la vida. Es decir, sí, yo no consigo la vida sin creatividad. No, no, no lo digo porque yo trabaje en esto, sino mi forma de vivir es así, ¿me explico? Yo, yo trato de sacarle a la vida siempre, siempre, siempre lo mejor a través de la creatividad. Y, 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 y también pienso que la publicidad que no se basa en la creatividad no funciona. Bueno, para mí la creatividad es el motor que mueve las ideas, ¿me explico? Y, y yo no concibo agencias de publicidad que no tengan la creatividad en el centro, que no tengan la creatividad en el corazón. Yo pienso que la publicidad depende 100% de la creatividad. Las marcas, si tú lo analizas, hoy los productos son muy iguales entre sí. Es decir, los productos, la tecnología nos ha llevado a que los productos realmente no haya un producto, son muy pocos los productos en una categoría que tiene una diferencia real sobre su competencia. A nivel de producto, casi todos los productos son los mismos. Pero lo que los diferencia a unos de otros es la creatividad. La creatividad en su comunicación, la creatividad en su innovación, la creatividad en su empaque, la creatividad en su, en la forma como se comunican. Entonces, sí me parece que la creatividad es, es, es un ingrediente básico de la publicidad, ¿no? Yo no concibo la publicidad sin creatividad, ¿me explico? Y siento que las agencias que no lo entienden así, pues, o los clientes que no lo entienden así, están condenados a fracasar eventualmente. O a no tener tanto éxito, ¿me explico? Y yo quiero, yo quiero tener una agencia que trascienda. Por eso la centro en eso, ¿no? Muchas gracias, Raúl. ¿Y si quieres seguir con Leandro? Hola. Hola. Oye, te quiero agradecer primero por toda la inspiración que expresas. Y te quiero preguntar particularmente por dos momentos de tu profesión. O sea, el primero es el momento que más dolor te ha causado ejercer esto de la publicidad. Y a pesar de todo lo que dijiste, todos los éxitos, el momento en que más alegría te ha provocado. Bueno, híjole. El momento, bueno, momentos de estrés ha habido muchísimos, muchísimos, ¿no? Te diría, para mí un momento de mucho, es casi irónico lo que te voy a contestar, porque quizás el momento más doloroso que he vivido fue el renunciar a la posición que tenía antes de fundar mi agencia. Me tomó mucho tiempo darme cuenta porque yo trabajaba para una agencia en la que me pagaban muy bien, en la que me trataban muy bien, en la que tenía un puesto regional que me permitía, digamos, conocer otros mercados, viajar por todo Latinoamérica, vivir en Nueva York, hacer cosas que eran increíbles. Y tenía la vida muy resuelta en ese sentido. Y de pronto, el perseguir el sueño de empezar desde cero otra vez, desde cero literalmente, o sea, de decir, dejo todo esto para arrancar un sueño que puede tener éxito, puede fracasar, me dio mucho miedo. Y a la vez me dolió muchísimo. Es decir, no fue fácil para mí renunciar a DDB, que era esta agencia de la que te hablo, ¿no? Yo me acuerdo todavía mucho el día que junté a mi equipo en la agencia para decirles que me iba, y de ver a la gente llorando, y de ver a la gente triste porque yo me iba, y me dio una tristeza. Yo me acuerdo que llegué a mi casa y dije, puta madre, ya la cagué, ¿qué hice? ¿Me explico? Me dio pavor. Bueno, me dio pavor porque además al lunes siguiente yo estaba sentado en un café con mi teléfono rogando porque me llamara un cliente y pensando si no lo había cagado, ¿me explico? Y diciendo, puta, dejé toda la comodidad del mundo por algo que no sé si iba a funcionar. Entonces, eso me dio mucho miedo. Y fue un momento muy, muy triste para mí. Y lo irónico de eso es que ese fue a la vez el momento más feliz también, ¿me explico? El arrancar de cero, el decir, ahora dependo de mí, ¿me entiendes? Y estoy solo, y decir, no sé qué va a ser anónimo dentro de 10 años, dentro de 5 años, pero esa ilusión increíble de, ¿sabes? De volver a empezar, de no tener una oficina, de tener que ir a comprar yo mismo los muebles. Me acuerdo de la primera mesa que fuimos a comprar al Costco en una oferta porque no había dinero. Y te puedo contar historias que son una locura, ¿me explico? O sea, hay un momento en el que, les voy a contar una historia, si tienen tiempo les cuento porque es muy cagado. Cuando Nike nos invita a participar a este concurso, les cuento así muy rápido, porque fue un momento que para mí me marcó. Nos llama Nike, yo estaba en un café, y el cliente me dice, Raúl, te tengo una buena noticia, te quiero invitar a este concurso por esta campaña. Yo soy súper futbolista, futbolero, me encanta el fútbol. Entonces, invitar a concursar por la marca para esta campaña de fútbol, yo decía, no, esto es un sueño dorado para mí, ¿no? Y me decía, la mala noticia es que el concurso empezó hace dos semanas y solo tienes una semana para presentar tu propuesta. Y yo dije, pues, chinde su madre, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver qué pasa y tal. Y me acuerdo que a los dos días el cliente me vuelve a llamar y me dice, oye, Raúl, fíjate que mi jefe, que está en Portland, tiene muchas dudas porque dice que no los conoce, que ustedes no existen, encima la agencia se llama Anónimo, como que mi jefe me dio, me regañó, me dijo, ¿cómo es posible? Porque en el pitch estaba Ogilvy, estaba FCB, estaba Walter Thompson. Y entonces el cliente me pregunta, me dice, ustedes ya son una agencia en forma, ¿verdad? Yo estoy sentado en un café y le digo, sí, claro. Y el tipo en un punto me pregunta, dime una cosa, ¿cuántos son en la agencia? Y yo como un imbécil, no me preguntes por qué, me sale y le digo, no, a ver, entre creativos, cuentas y demás, somos como 25, ¿no? Mentira, éramos tres pendejos, ¿no? Y el tipo me dice, ah, no, qué bueno, porque eso lo va a dejar muy tranquilo y tal. Me dice, es que fíjate que mi cliente viene a México y los quiere ir a conocer. Y yo dije, la puta madre, ¿qué vamos a hacer ahora? Me explicó. Entonces, lo que hicimos fue que le dije, ¿cuándo vienen? Y el tipo me dijo, el siguiente martes, ponte que esto era un viernes, venían el martes. Y dije, no, no seas mamón. Entonces, lo que hicimos literal fue que pedimos, la casa que después rentábamos para la agencia, todavía tenía los muebles del inclino anterior, ¿me explicó? Entonces, le pedimos a la dueña de la casa que nos la prestara, literalmente, que nos la prestara durante una tarde. Contratamos unos pintores para que venían a pintar los muros. Los contratamos por hora, porque no teníamos para pagarles. Entonces, cuando el cliente vino, lo paseamos por la agencia vacía, que no era la agencia, era la oficina de alguien más. Y veía a estos pintores pintando la pared. Entonces, yo le decía, mira, qué pena, pero justo hoy empezamos a pintar. Entonces, toda la gente, los 25 que somos, están haciendo home office. Pero, si quiero, los llamo para que vengan. Y el cliente muy decente me decía, no, no, qué pena, no te preocupes. Entonces, le mostramos los muebles del otro inquilino. Y le decíamos, mira, aquí está el departamento creativo. O sea, nos aventamos con esa mentira que hoy, al final, yo en ese momento me quería matar. Me quería matar. Hoy la cuento con risa. Y ahorita volteo para atrás y digo, qué increíble haber vivido esos momentos. Es decir, para mí, créeme, los momentos más lindos que he vivido en esta carrera. Mira, yo me gané el primer León que se ganó México en Cannes. Me he ganado todos los premios que se puede ganar un creativo en la publicidad. Y te diría que lo que menos me importa es eso. Los momentos más felices que yo he vivido tienen que ver con cosas como esta. ¿Me explico? Como invitar a un cliente y tener los huevos de hacer eso. Y luego encima ganar esa cuenta cuando éramos tres idiotas concursando contra agencias enormes. Y el haber hecho esto con un cliente. Y de esas tengo muchas anécdotas que, eso que me hacen muy feliz. Me explico que me hacen muy feliz porque el ver a toda la gente que ha pasado por la agencia. Los chicos que son tan talentosos. Esos son los momentos para mí que son trascendentes. Y después los cagazos y los fracasos. Pues vaya, me podría quedar aquí cinco horas más contándoles porque hay muchos. Pero esos yo los marco como momentos muy felices. Muchas gracias, Laura. Y pasamos con... Ah, en el chat hablaron... ¿Cuál crees que sea el futuro de la publicidad en México? Tanto para las agencias grandes como las mexicanas, como la tuya. O agencias que tienen tanto tiempo como... Mira, yo creo que el futuro de la publicidad o el presente de la publicidad y el pasado de la publicidad. Siempre para mí, en la publicidad, en la comunicación, van a tener éxito siempre las agencias que apuesten por las ideas. Las agencias que apuesten por conectar a la gente con las marcas. Y las agencias que entiendan que hacer anuncios es solo una partecita de lo que hacemos. Las agencias que entiendan que estamos en un trabajo en el que se nos paga porque las marcas conecten con las personas y se nos paga, como yo les ponía en los puntos que tienen que ver con lo que hacemos, por tocar culturalmente a la gente. Yo siento que la publicidad forma parte de la cultura y las agencias que lo entiendan tienen futuro. Las agencias que no lo entiendan así, para mí están condenadas al fracaso. Y pasamos con Elizabeth, nuestra última pregunta. No le escucho. Sí, hola. 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 Hola, Raúl. Primero que nada, gracias por la plática. Es súper interesante. Podría escucharte por horas. Solo quería compartir que igual tengo algunos meses que empecé a trabajar en una agencia, entonces me pasa mucho como que este duelo de que mis ideas no siempre, miedo a compartirlas, digamos, miedo a que mis ideas no sean malas. Me pasa mucho esto de que también, de que en una junta creativa, de que rápido, o sea, ideas, saquen ideas, y yo de que, oh, no se me ocurre nada, o sea, cómo le hacen, y veo a los demás que con tanta facilidad dicen cosas y aportan, entonces, no sé, quiero que me des algún consejo cuando tú empezaste y venciste este miedo como que a compartir, aunque fueran ideas diferentes, ¿no? Porque me pasa mucho también de que aunque son ideas muy diferentes, pero igual tampoco me apego mucho a lo que ellos vienen haciendo desde años, ¿no? Y que les ha funcionado y que se apegan a eso. ¿Cómo lidias con eso? Mira, yo te diría, me voy a mover del lugar tantito para conectarme a la corriente, perdón. Yo te diría primero que no tengas miedo. O sea, lo primero que tienes que hacer es vencer tu miedo, ¿me explico? Y no tenerle miedo al ridículo, no tener miedo a que la gente te juzgue o a que la gente piensa que una idea tuya sea buena o sea mala. O sea, lo principal que uno tiene que entender es que las ideas que uno tiene tienen que ser escuchadas, ¿me explico? Y tienen que ver si son factibles o no. O sea, lo primero que tienes que hacer es pelear contra tu miedo y aprender a que no te dé pena, o sea, hacer el ridículo. Hay que no tenerle miedo al ridículo. A mí me vale madres. Yo tiro cualquier estupidez y si es una estupidez, digo, bueno, pues las estupideces son gratis. O sea, no se cobran por decir idioteses. Entonces, no tengas miedo de eso. Y después, si tú crees mucho en tus ideas, y yo te diría, no hablo bien ni mal de la agencia en la que estás, yo no la conozco, pero cuestionate también si estás en el lugar correcto, ¿me entiendes? O sea, y cuál es el nivel de calidad de tus ideas. Porque yo siempre digo a los chicos en la agencia, no se trata de sacar 500 ideas si las 500 son malas. Yo prefiero a alguien que diga una cosa brillante. ¿Me explico? Entonces, a veces uno piensa que se trata de escupir y escupir y escupir y escupir y escupir. Y no es así. Y yo te diría, si te puedo dar un tip para generar grandes ideas, te diría que no trates de inventarte nada desde cero. Aprende a observar la vida. Me explico, aprende a observar a la gente y la gente te va a tirar ideas. Todos los días la gente está tirando ideas. En el metro, en la calle, en el súper, en tu casa, tu papá, tu mamá, las anécdotas, tu novio. Las mejores ideas para mí que hay en la publicidad son ideas que nacen de comportamiento de la gente. O sea, a veces nosotros los creativos somos tan ególatras que pensamos que tenemos que estar inventando cosas. Cuando en realidad, si aprendemos a observar a la gente, la gente nos tira insights. La gente nos tira comportamientos. La gente nos tira cosas que son relevantes para ellos. Entonces, yo te diría que aprendas a observar. Y si aprendes a observar, trae ideas que vengan de la vida a la publicidad. Yo siento que las mejores ideas son como cosas que uno toma de la vida. Yo siempre les digo a los chicos, tomemos la realidad, metámosla en la agencia, volvámosla relevante y saquémosla a la calle. Son ideas que vienen de la calle y van a la calle. No hay ideas que se me ocurren de la nada. Porque las ideas que me ocurren de la nada no conectan con la calle. ¿Me explico? Entonces, aprende a observar la vida. No tengas miedo de generar cosas que tengan que ver con la calle y que tengan que ver con la gente. Eso te va a ayudar muchísimo, vas a ver. Está padrísimo. Y pues bueno, creo que nadie más haces preguntas. Con esto, pues damos por concluido este día. Fond Day, muy importante, de celebrar la creatividad. Entonces, no voy a dejar de agradecerte. Muchas gracias, Raúl, por esta plática, por esta inspiración. Y pues nada, gracias a ustedes también por haberse conectado durante todo el día. Esperamos que les haya servido de algo de inspiración y que pues hayas tembrado una semilla de creatividad y de ganas por crear. Les agradecemos muchísimo y pues nada, nos estemos viendo muy pronto. No, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo a todos por, primero a ustedes chicas, por la invitación. Felicidades por llevar a cabo esto porque es muy difícil hoy como estamos viviendo. Hay que tener huevos para organizar estos eventos, para llevarlos a cabo. Me decías que llevas desde las ocho o nueve de la mañana sentada en la misma silla. Eso habla mucho de la pasión que uno tiene por las cosas y nunca la pierdan. Es increíble tener esa pasión por lo que uno hace. Y nada, para mí ha sido un gusto estar hoy aquí con ustedes. Cuando quieran, las puertas de la agencia están abiertas. Ahí están mis redes sociales, mi mail, lo que necesiten. De verdad, cuenten conmigo y nada, que les deseo mucho éxito a todos. Y cuando quieran volverme a invitar, yo con todo gusto vengo y platico con ustedes. Muchas gracias por estar todo este tiempo acá. Bueno, listo. Les voy a dejar aquí en el chat mis redes sociales y ahí está mi correo y esto. Sí, por favor. De nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, listo. Chao. Bye. Bye. Bye.